Esta canción que va llenando de verdad, verdad, con cariño. ¿Qué dice muchachos? Dime con quién vas a vivir lo que te hice sentir, dime con quién vas a tener otros bonitos amores. Hoy me reclamas porque algo malo hablaron de mí, no me das la oportunidad para encontrar mi razón. Ay, yo me canté de tenerte a mi lado, pero tú eres, ay, que no te rogarías tú para mí. Y eres lo más deseado, mejor de vos, con todos tus locuras, y ese orgullo a ti te va a matar. Orgullosa, pero por no dejar. Orgullosa, pero por no dejar. Ay, yo siempre di mi brazo a torcer, yo siempre le entregué el corazón. ¿Por qué me estás negando el querer? Si sabes que tú eres mi amor. Ay, me quiere, me dice que hoy me odia, que soy lo peor. Yo quiero un aplauso para ella. Oye, Miguel Nara, que mi Dios los bendiga siempre, siempre, siempre. Lo tengo en mi corazón. No sé si ha valido la pena tantos años por ti. No sé si tengas que olvidar cuando dijiste que voy a... Si no quieres nada conmigo, mándamelo a decir. Y no te aportes como un niño de boca de amargura. Ay, yo te asenté, con todos tus defensores. Y no te aportes como un niño de amor. Y no te aportes como un niño de amor. Y no te aportes como un niño de amor. Y no te aportes como un niño de amor. Y no te aportes como un niño de amor. Y no te aportes como un niño de amor. Y no te aportes como un niño de amor. Y no te aportes como un niño de amor. Y no te aportes como un niño de amor. Y no te aportes como un niño de amor. Y no te aportes como un niño de amor.